Bueno, muy buenos días, gracias por venir a una hora tan temprana. Durante la primera parte de hoy, la mesa está sentada Bárbara Mineo, que es la directora humanitaria de Oxfam Intermon, y Fernando Navarro, que es el director de ISDIBER. Primero vamos a hacer unas ponencias marco para contextualizar el tema y después de la pausa ya empezará el panel propiamente dicho, en el que discutiremos alrededor de tres cuestiones. Bueno, por mi parte, quiero mencionar tres cosas antes de entrar en el tema. La primera, digamos que es una pequeña historia personal. En 1998 a mí me contrataron para ser el administrador de un proyecto humanitario y tuve la suerte, luego vi que era una suerte, aunque en su día pensé que no lo era. El primer día de llegar, la organización en la que trabajaba, había organizado un taller de seguridad y de derecho internacional humanitario y era un taller de tres días que empezaba con un test, digamos, para valorar conocimientos previos y acababa con otro test para valorar los conocimientos después de la capacitación. Y mi test fue un completo desastre, ¿no? Yo no tenía ni idea de derecho internacional humanitario y poca idea de seguridad. Recuerdo que este pretext no era anónimo, le ponías el nombre y inmediatamente después de hacerlo, pues el encargado de protección de la organización lo fue repartiendo y cuando me dio el mío me miró diciendo mira qué joyitas nos envían desde España, ¿no? Y lo cierto es que yo, bueno, sí sabía de gestión de proyectos, de formulación de proyectos, pero no tenía mucha idea de lo que era la ejecución de un proyecto en el terreno y menos en un contexto, pues, de conflicto armado, ¿no? Bueno, con el paso de los años, pues, me dediqué de leer, de formarme y sobre todo a la experiencia, digamos que, pues, terminaron por convertirme yo creo que en un trabajador humanitario más o menos eficaz, ¿no? Y este es quizá el punto de partida de lo que es el Instituto Calú, ¿no? O sea, intentar reducir el tiempo en el que un trabajador humanitario puede sentirse efectivo y puede enfrentar proyectos, ¿no? Porque es cierto que hay muchas carreras que son muy afines con el mundo humanitario ingenierías o carreras relacionadas con la salud pero normalmente dentro de estas carreras no estudias eso dentro de cómo se desempañería dentro de un contexto humanitario y no hay ninguna carrera, creo yo, que te hable de gestión de proyectos de formulación de proyectos y demás, ¿no? Entonces es necesario tener formaciones específicas para trabajadores humanitarios Ese fue el origen, entonces, de nuestro programa de formación y lo quiero mencionar ahora, no solo para presentar a mi organización sino también como un primer paso para hablar de la agenda de localización, ¿no? En nuestro caso, todos los años tenemos entre 300 y 500 personas empiezan a formarse como coordinadores de proyectos y más del 80% es personal que está vinculado a organizaciones humanitarias personal local En particular, la gran mayoría son de Kenia y de Somalia Entonces, bueno, este digamos que sería nuestro principal aporte a la agenda de localización la formación del personal local Bueno, la segunda cuestión que quisiera mencionar son vamos a ver vamos a ver del libro Camino de Virtud del AOC entonces es un libro que está lleno de citas que nos ayudan a reflexionar muchas veces en el libro encontramos frases que son aparentemente contradictorias pero bueno, que yo creo que es importante que pensemos en ellas simplemente pues cuando vamos a reflexionar sobre un tema importante importante como este, ¿no? Entonces, la primera es modelamos y horneamos la arcilla pero es su interior barcillo el que la hace útil como recipiente, ¿no? Entonces, si lo aplicamos al tema de hoy, bueno, podemos pensar por una parte que lo fundamental de la ayuda humanitaria es que sea efectiva, ¿no? O sea, es posible que la ayuda humanitaria pudiese tener formas que nos pareciesen mucho más atractivas como trabajadores humanitarios pero lo principal es lo efectiva que puede ser, ¿no? En este caso podemos interpretarla de dos modos, ¿no? O sea, si la agenda de localización vemos que no tiene un impacto claro sobre la acción humanitaria quizá deberíamos considerar si la incorporamos o no y obviamente la interpretación contraria, ¿no? O sea, si vemos que la agenda de localización sí tiene un impacto efectivo sobre la ayuda humanitaria deberíamos incorporarla porque va a mejorar nuestro trabajo, ¿no? La segunda frase, si afilas tu espada a menudo se desgastará pronto, ¿no? Y esto es en relación a los procesos internos que se dan dentro de muchas organizaciones, de donantes que a veces, bueno, parecen estar en un permanente análisis y en un permanente actualizar protocolos y objetivos y, bueno, no voy a decir que la ayuda humanitaria a día de hoy sea buena tampoco voy a decir que es mala pero por supuesto sí puedo decir que es muchísimo más efectiva que hace 100 años o que hace 40 años, ¿no? pues si pensamos que es una herramienta que a día de hoy tiene buenos resultados podemos pensar que hay que dejar que se desempeñe tal y como es para que siga consiguiendo buenos resultados, ¿no? Y la última es una frase también popularizada por una famosa marca de whisky Un viaje de mil leguas comienza con el primer paso, ¿no? En el sentido de que si pensamos que la agenda de localización va a mejorar el impacto de la ayuda humanitaria, debemos empezar a incorporarlo aunque sea poco a poco con el objetivo de mejorar el impacto de los proyectos humanitarios Muy bien Y para acabar, una frase de Pierre de Senard Klens es un profesor internacional de Suiza y también ha sido vicepresidente de la Cruz Roja Suiza no me refiero al CICR, sino a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Suiza Tiene un libro que se llama La acción humanitaria ante las catástrofes en el que reflexiona no tanto sobre el impacto humanitario sino, bueno, sobre los dilemas que a veces tienen que enfrentar las organizaciones humanitarias Como vemos ahí, hablo de la guerra de los Balcanes donde muchos trabajadores humanitarios consideraron que una intervención humanitaria defendida por alguien en términos militares era una contradicción en sí misma y que no se debía hacer, ¿no? Esto para Pierre de Senard Klens es un error, ¿no? Y ahí vemos una conclusión bastante cruda La pretensión de los humanitarios de poder huir de los conflictos y de las contradicciones es ilusoria y pudiera ser hipócrita cuando niega las condiciones de orden y de seguridad necesarias para el despliegue humanitario Bueno, esto podemos enlazarlo con la primera frase que veíamos del Aot Se sobre la tinaja, hay otra en el Tao Te Ching que habla sobre la ventana mencionando que lo importante de la ventana es su hueco, ¿no? Es la nada, no es tanto el vacío, ¿no? Entonces, otra reflexión sobre la eficacia de la ayuda La ayuda humanitaria a veces se requiere en contextos horribles y muchas veces tendremos que decidir sobre situaciones que nos gustaría no decidir Entonces, ante estos dilemas, siempre lo mejor es recurrir al principio humanitario esencial que nos dice que lo fundamental del ayuda humanitaria es que sea efectiva como tenemos aquí el objetivo de la ayuda humanitaria es proteger la vida y la dignidad y cuando tenemos algún dilema o algún conflicto debemos hacer prevalecer esta condición Bueno, aparte de esto me gustaría mencionar, bueno, muy brevemente sin entrar en el tema diferentes tipos en los que la localización se aborda hoy día o ha sido abordada en algunos casos desde hace mucho tiempo, ¿no? Si nos imaginamos una línea en la que en un extremo estaría la deslocalización o la localización absoluta y en el otro extremo vemos una internacionalización absoluta quizá podríamos ubicar organizaciones y proyectos en esa línea según se acerquen más o menos a cada uno de los extremos Entonces, por ejemplo, podríamos ubicar en esa línea a las organizaciones vinculadas con la iglesia que en muchos casos se atienen un nivel de localización muy extremo y las organizaciones cooperantes lo que hacen es ejecutar las acciones que se han planeado localmente podríamos mencionar también la Cruz Roja, la Cruz Roja es una organización, bueno, muy grande, muy antigua que está implantada en prácticamente todo el mundo y dentro de la organización hay diferentes actores y para coordinar la acción de esos actores en el año 97 firmaron el Acuerdo de Sevilla en el que cada uno de los miembros de la organización se reserva la intervención en algunos determinados contextos Así, el Comité Internacional de la Cruz Roja se reserva la intervención humanitaria en conflictos armados y también en desastres naturales que tengan lugar dentro de una situación de conflicto Los desastres naturales que están en un contexto de conflicto cuando son grandes normalmente los asume la Federación Internacional de la Cruz Roja y cuando son más pequeños normalmente los lidera la sociedad nacional, o sea, la Cruz Roja de cada país y dentro de este acuerdo las cruces rojas extranjeras que operan en un país extranjero normalmente lo harán apoyando a la sociedad nacional de ese país a no ser que sea una situación de conflicto que las organizaciones cooperantes deben apoyar la intervención directa del Comité Internacional de la Cruz Roja Ya sin mencionar organizaciones, podríamos ver cuál es la actitud de una organización hacia la localización y podríamos encontrar una organización que pretenda apoyar únicamente organizaciones locales y no intervenir como en muchas ocasiones sucede en la cooperación al desarrollo en muchas o en algunas, pero no siempre podríamos encontrar organizaciones que no quieren saber nada de la localización sino que quieren intervenir directamente y dos posiciones intermedias una que sería, bueno, digamos que vamos a ser internacionales únicamente cuando no haya posibilidades de apoyar un actor local lo que es una posición que tiende a lo local o otra posición que sería, vamos a ser locales únicamente cuando sea conveniente lo que sería cierta tendencia a lo internacional Bien, bueno, por mi parte ya está empecemos entonces, voy a dar la palabra a Bárbara Mineo Gracias. 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 Gracias.